Música ¿Cuántos seres humanos tendráis que asignar a la ropa? Darnos cuenta que esto es una atrocidad, de ojo por ojo nada puede resolver Hey brother, welcome to hell, a cabo de los años consiguieron demostrar Que yo no era culpable y ya no hay marcha atrás, mi cuerpo está podrido y ya no puedo renazar Hey brother, welcome 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 Welcome